El momento que es la primera vez que lo hacemos en Tacuarembó. Agradecer a toda la ciudadanía por la colaboración, por todo el apoyo que nos dan cuando vendemos la rifa. Y esto que estamos haciendo hoy es un acto de agradecimiento. Vamos a hacer un sorteo con todas las tirillas de los que nos han comprado los números de la rifa. Vamos a tener dos premios. Bueno, para que vean, están todas las tirillas de los que nos compraron la rifa acá en esta caja. La escribana Paola Mora va a supervisar el sorteo. Y es un televisor el primer premio y el segundo premio una freidora sin aceite. Después de pasado esto, los compañeros de la filial Curtina, también en agradecimiento a los que compraron los bonos en Curtina, van a hacer otro sorteo también con dos premios. Así que, bueno, vamos a pedirle a la escribana que proceda a hacer el sorteo. A ver cómo lo va a instrumentar. Sí, que alguien retire. La presidenta de Curtina. Una de las tirillas. Ella es la presidenta de la filial Curtina, va a sacar los números de Tacuarembó. Muy bien, vamos a conocer entonces al ganador o ganadora del televisor 32 pulgadas. Sí, y el ganador es Julio Cuadro Díaz. Muy bien, felicitaciones. Sí, acá está. Tenemos un número de teléfono y el... Está el número de teléfono, no lo vamos a dar. Y el número que le correspondió a él fue el 7468, el vendido. Muy bien, felicitaciones entonces, ganador de un televisor 32 pulgadas. Vamos con el siguiente sorteo de lo que es la freidora sin aceite. Sigue la presidenta de la filial Curtina para retirar una nueva tirilla. Sí, y le corresponde al ganador es Gonzalo Farreira Britos. Sí, y el número vendido fue el 7488. Muy bien, felicitaciones a los ganadores, ya se conoce quienes obtuvieron el televisor y la freidora sin aceite. Norma, ahora se van a comunicar con los ganadores para hacer entrega de los premios. Vamos a sacar esto. Bien. Bueno, ahora seguimos con el siguiente sorteo para saber quiénes son los ganadores de los premios de la filial Curtina. Vamos a repasar cuáles son los premios, presidente. Es un microondas y segundo premio, una jarra eléctrica. Ahí está, impecable. Bueno, buena participación en Curtina, ¿no? Buena participación y agradecemos también a todos los... ...las personas que nos han colaborado y seguirán colaborándonos. Estamos hablando que se vendieron alrededor de 50... ...50 números, que para nosotros fue muy importante. Perfecto, se están colocando los premios por aquí. Tenemos la jarra eléctrica y después el otro de los premios que es el microondas. Muy bien, impecable. Vamos a invertir los roles entonces, que Norma pueda sacar las tirillas para saber quién gana los premios que tienen destino Curtina. ¿La entrega Paola? Sí, y corresponde a Wilmar Vázquez, Curtina, y el número vendido fue el 6449. Muy bien. Felicitaciones a Wilmar entonces, que se lleva el microondas. El microondas. Perfecto. Y ahora vamos con quien gana la jarra eléctrica para preparar un buen mate o un buen té o lavar los platos. Así que veremos, a ver quién se lleva la jarra eléctrica. Bueno, la jarra eléctrica es para Roberto Oliveira. Conocido, Roberto Oliveira. Bien. Así que, felicitaciones a los ganadores. Presidente, ¿se van a comunicar con ellos también para entregar los premios? Nos vamos a comunicar con los favorecedores. Bueno, así que muchísimas gracias por colaborar. Y esto esperemos que las próximas comisiones lo puedan seguir haciendo, devolviendo algo de lo que la sociedad nos da, como siempre.